Argentinos defendiendo esta pelota parada. Centro que viene, Nereo que la ve pasar. Sissi que entra, posto, gol. Gol. Buscando José Adolfo Valencia. La pelota le venía quedando a Ceruti. Insistente, Tosudo, Ceruti para Valencia. Gol. Gol. Ceruti la tiene, Valencia va buscando también. El toque venía para Valencia. Será el quinto personal. Sí, sí, gol, 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 gol. Gol. Aquí hay que estar en gol, ¿ah? Ya nos puede ver. La pelota va a la área. Es una buena chance para Kimmels, el centro. No llega Río. La meten de nuevo para Río. Gol. Gol. Va la pelota por el medio. Le gusta Bogosian que la busca. Lo venía marcando de cerca de Sábato. Le quedó a Bogosian. Tocó por afuera. Viene el centro de Morales. Sosa rebote. Gol. Se viene, señores, el tiro libre. Pelota arriba. Gol de Prato. Gol. Ahí va Cristian Lema. Gol. De meter el primero al loco Abreu. Aquí está Abreu. Abreu que le pega. Y se viene ahora por este lado albertengo. Que bien que la hace. Albertengo, Albertengo, Albertengo. Gol hace. Gol hace. Gol. Gol. La pelota es para Niel, para el segundo. Se viene Niel. Gol. Se viene Carrizo. Tres son de central. Solito, solito. Este. Ferrari. Gol. Gol. A ver, Vera, si lo puede descontar. Y después el milagro. Vera para pegarle. ECHEVERAL. Empaña Luka Salario. Siempre Meli con la pelota. El centro para Luka Salario. Gol. Gol. Tiene el centro de Role. Arriba Braguieri. Toque de ECHEVERRÍA. Gol. Gol. Levantado de esos asientos. Lo metió Carriaga para Caleri. De primera con campo. No la tiene el cachorro. Lo remata. La jugada para Di Plácido. Di Plácido al arco. Gol. Gol. Se desprendió Olivares. El centro vino para Luka Salario. Castillón está habilitado. Castillón. Gol. Gol. Dale. Pelota para Velázquez. Tiene el empate. Logrito, logrito, logrito. Gol. Gol. Allá toma Carrera. Grimmy. Gol. Fernández dejó para Musis. Otra vez el tripero buscando. Pelota para Pereira. Espera Fernández. Engancha el centro para Fernández. Gol. Gol.